de la falta de poder, de lo que ha significado para la autoridad presidencial el desglose, el desarrollo de lo que ha ocurrido en torno a la presidencia de Alberto Fernández. Ayer Fabiola Yáñez durante casi cuatro horas ratifica ante la justicia, ante el fiscal Ramiro González, querido Rubén, todas las cuestiones que había desglosado y deslizado en la previa el fin de semana. Habla de tres episodios básicamente de violencia, uno de ellos que termina con él incluso agarrando la del cuello, eso dice ella, y hace mención a personas que eventualmente conocían de esta situación. Por ejemplo, Fernández, lo que habla es de Federico Saavedra, médico presidencial, el ex jefe de la unidad médico presidencial, que ante una de las agresiones físicas dice que con el propio Fernández llamaron al propio Saavedra y que efectivamente el propio Saavedra nunca quiso preguntarle por qué tenía ese ojo morado, porque tenía golpes en su cuerpo y demás. Bueno, yo supongo que ahora viene una etapa en la cual van a llamar a los testigos y a todos y a cada uno de los que Fabiola está mencionando para que ratifique o rectifique lo que la propia ex primera dama dice. Sí, ella dice, incluso hay una declaración en la que ella dice que le dio unos globulitos de árnica. Exactamente. Yo calculo que el 80% de la población argentina no sabe de qué se trata. 99,9. Bueno, porque es algo muy antiguo que yo tuve que googlear para averiguar de qué se trata. Vas a tirar los años arriba de la mesa. No, 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 tuve que googlearlo. Ok. Ni eso, ni eso. Y que se limitó, pero creo que es algo de homopatía, me parece que ni siquiera es una medicación oficial. O sea, es un camino no científico en principio. Globulitos de árnica acá en producción me confirma. Son buenísimos para dolores musculares. Dice la más chiquita del grupo. Sí. Una cosadía tremenda. Porque ella, perdón, pedile asesoramiento en running, en montones de cosas, nos pasa por encima. Sí, sí, no tengo dudas, definitivamente. Además la ayuda, la edad, de eso no hay duda. Bueno, pero volviendo a los temas de Fabiola en particular. Ayer habló Mariana Gallegos, desde Madrid, a donde fue el fin de semana, tuvo reuniones con ella, que ya pulieron la presentación y probablemente los dichos de la propia Fabiola. Dijo esto. En virtud de la confidencialidad y el pedido de Fabiola es que les agradezco a todos, al igual que a la justicia, no vamos a hacer declaraciones ni a responder preguntas. Solo decir que concluyó la declaración y que ahora, bueno, solo queda seguir los pasos procesales y confía mucho en la justicia. Eso es todo. Sí, sí, sí. Claro que sí. Gracias, chicos. Bueno, también Fabiola Yáñez dijo ayer que el organizador de la fiesta de olivos tan famosa fue Alberto Fernández, que él mismo compra la torta, o mandó a comprarla, y que después de que se conociera el hecho, la responsabiliza por el fracaso de su propio gobierno y le endilga que ella había organizado lo que en realidad se supone organizó, según los dichos de Fabiola Yáñez, el propio Alberto Fernández. Exacto. Fíjate que ahí está el posteo, bueno, estuve así paseando, ahí está, estando allí junto a Alberto, lo llamamos al doctor Saavedra, jefe de la unidad médica presidencial, me dio globulito de árnica y me dijo que se iba a ir con el tiempo. Esto se mezcla, el relato, con algunos momentos de otra gente que estuvo, que pudo haber estado presente, que es donde me parece que va a terminar el tema probatorio, empezar a citar testigos. Sí, sí, claramente. Uno es, ves, dice, estuve así paseándome por días dentro de la casa en Olivos, obligada a no salir para que no se viera el golpe. Pasear por adentro de la residencia de Olivos significa que te vean como no menos de 150 personas, que es lo, el público, el, digamos, el personal. Así sean 20, ya hay 20 que podrían dar fe, efectivamente, de si Fabiola estaba o no con moretones, golpes en la cara. Y de ahí se emplearía la responsabilidad de quienes podían haber hablado y no hablaron. Pero además, en ese momento se produjo, que ella también lo cuenta en un momento, un viaje a Misiones, donde ella cuenta que se empezó a poner colorado el golpe. Hay una visita del presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou. Correcto, el 13 de agosto del 2021. Exactamente, que es contemporáneo con esta situación. Correcto, porque las fotos de ella, dando cuenta de los golpes, eran fotos enviadas en la noche del 12 de agosto. Exactamente. A la secretaria privada, Cantero, de Alberto Fernández. Y el 13 de agosto pasa esto. Entonces, hay, insisto, hasta el presidente de Uruguay podría ser testigo de la situación. La foto que yo vi no se ve nada en el ojo. Están los tres con barbijos. Era todavía época de pandemia. Se había empezado a vacunar recientemente. Estábamos saliendo del invierno. Había casos múltiples todavía en la Argentina. Agosto 2021. Y es el día inmediatamente posterior a que se conoce la foto de Olivos, de la fiesta de Olivos, que yo creo que marca un quiebre claro con el nivel de autoridad de Alberto Fernández. Marca un antes y un después. Ya había mermado en las encuestas, ya estaba replegado en términos políticos, ya estaba en plena discusión sobre la campaña electoral de las PASO de ese año. Ya había muchas cartas públicas de Cristina Fernández de Kirchner destratando al propio Alberto Fernández. Pero definitivamente esa imagen, esa postal, creo que masificó, probablemente, masificó la mala imagen del presidente hasta ese momento. Recordemos los efectos de la cuarentena, las imágenes de la gente que no podía volver a sus provincias. Que no pudo despedir a sus muertos. A sus muertos. De los chicos de ese padre con esa hija intentando que lo dejaran volver a su casa. La gendarmería cortando los caminos. En el derecho de familia se interrumpieron los acuerdos. Sí, sí. Los regímenes de visita. Los regímenes de comunicación. Donde había quedado el chico quedaba en esa casa, no se podía mover durante 45 días. Además, seis enormes, largas semanas. Los pases en el teléfono con retenes de la policía que chequeaba. Los montículos de tierra en las ingresos a las ciudades para que el virus no ingrese. Personas que iban a llevar alimentos y los hacían bajar, los hacían, digamos, esperar arriba de los camiones para que no toquen suelo de la ciudad. O incluso le ponían baños químicos en la vera de la ruta, la vera de la ruta, para que hagan sus necesidades ahí, para que no ingresen a la ciudad. Sí, sí. Llevando alimentos. Me había olvidado de ese episodio. Camioneros que no volvían por muchos días a sus casas porque hacían repartos y no los dejaban entrar a los pueblos. Exactamente. Sí. Verdadero disparate. Bueno, Fabiola también dijo que tuvo que pedir ayuda psiquiátrica. Inclusive que se trató en el Instituto Ineco. En el Instituto Ineco. Bueno, ahí hay otra cuestión de prueba que hay que contrastarla. Ella, lo que dice es que Alberto Fernández... Bueno, esto también lo dice Alberto Fernández en algún momento, que había hablado con Facundo Manes, que es el titular del Instituto Ineco, por un tratamiento psiquiátrico. Ahí yo creo que va a haber que someterse, Paulino, en esto muy, muy finito a los testimonios porque estás rozando cuestiones legales complicadas. Sí, Manes dice que no intervino en ningún caso. Yo no tengo registro que Facundo Manes haya dicho en algún momento, reconocido, que la atendió nunca. Él no dice eso. No, no, él dice que no tuvo ningún grado de intervención. Esto dicen en su entorno, no él, perdón, en su entorno. Por eso yo dije, yo no tengo registro. Cuando vos hablás con la gente de ellos, te dicen, nosotros no tenemos registro. Ahora, lo dice el presidente y en algún momento ella también lo menciona. Por lo tanto, acá hay mucho de contrastar declaraciones de un lado y del otro. Por eso es importante tener hecho, prueba, hecho y prueba son condiciones inexorables para una condena, además de certeza, porque en la duda no hay condena. Entonces, hecho, prueba y certeza. Mirá todo lo que tiene la justicia de ahora en más, frente a lo que diga alguien, frente a lo que responda el otro, frente a esos careos que se vendrán probablemente. Porque además hay un problema que tiene que ver con dos cuestiones. Una, este embarazo interrumpido, que es un hecho grave. 2016. Gravísimo. En el arranque de volver a tener una relación de Fabiola Yáñez con Alberto Fernández, cuando ella se va a vivir a Puerto Madero, donde empiezan los golpes, dice eso. Exactamente. Esto se lo tipifica como violencia reproductiva. Donde ahí tendrán que probarlo, pero ahí la prueba es muy difícil, porque es un hecho que sucedió y que físicamente va a ser casi imposible que haya un rastro de esto. Salvo que aparezca un médico que diga si lo hice. Salvo que aparezca un médico que diga si lo hice. Una práctica ilegal. En un momento donde la práctica era ilegal. Exactamente. Lo que complica más. No es menor. No es menor, complica más la situación. Pero después tenés el otro tema que es la cuestión... Porque el médico que diga que lo hizo se autoincrimina. Sí, claro. Insisto, en un momento donde el aborto todavía no estaba habilitado. Pero por el otro lado, después tenés el tema de los golpes. Lo que normalmente sucede, y esto lo sabe cualquier persona que haya sufrido violencia, y es que el abogado lo que te dice es ya a peritaje, ya a la pericia. Lo más cercano posible al momento en que se produjo el hecho. Esto es acá virtualmente imposible. Y esto acá es virtualmente imposible. Salvo que aparezca el registro médico. Ella tuvo una intervención por caso y fue una visita en el hospital en Madrid, después de que había viajado la última vez a Alberto Fernández, que aparentemente la hostigó durante ese viaje durante mucho tiempo, según contó la propia Fabiola Llanes. Hay un tema ahí que está diluciando a la justicia. El fiscal Ramiro González, hasta donde sé, respecto a si violó o no la imposibilidad o la restricción o la perimetral, si le mandó algún mensaje el fin de semana, no lo sabemos. Pero eso podría dar lugar a eventualmente una prisión preventiva de Alberto Fernández. Los hechos son gravísimos. Y los hechos son graves. No hay duda y hay un hijo de por medio. Sí, sí, claro. Que no es menor. Y al cual se lo intenta cuidar en un contexto muy difícil. De cuidar en virtud de todo esto que se está ventilando y que los propios protagonistas están diciendo. ¿Volvemos sobre el tema en un ratito, Rubén? Sí, señor. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa.